Saben ustedes que tenemos el país minado de bancas de apuestas, muchas de ellas ilegales, y la gente se queda esperando, por lo menos los sensatos sectores que denuncian, y hasta los interesados. ¿Qué respuesta da el gobierno a muchas de esas situaciones? Vamos ahora a Sánchez Ramírez, porque hay banqueros en coordinación con el Ministerio de Hacienda y la Fiscalía en el día de hoy han hecho, sin embargo, una situación que sí es noticiosa para los fines. Desmantelaron decenas de bancas de apuestas de lotería que operaban de manera ilegal. Dauri Reyes nos amplía esta información. Tomando en cuenta distintos elementos, fueron aplicadas medidas correctivas por parte de la Asociación de Dueños de Bancas de Loterías y Apuestas Deportivas en esta provincia, quienes advirtieron que continuarán con estas acciones en efecto de las violaciones a sus reglamentos. Estamos procediendo a emplazarlo para la Fiscalía, y lo que se resisten, le estamos haciendo ya demanda formal. Cuando se instala una banca en violación a los reglamentos y a la ley vigente, la que acabo de mencionar, la asociación procede a auxiliarse de la Fiscalía y a ir a la banca para su desmantelación. Aseguran que a propósito de que existe una ley que prohíbe la instalación de nuevas bancas por un periodo de 10 años, algunos violan esta disposición, por lo que han tenido que recurrir a la fuerza pública para imponer medidas correctivas al respecto. Porque la ley 139-11 prohíbe definitivamente durante 10 años la instalación de bancas de lotería en todo el territorio nacional. O sea que todas las bancas que se instalan son de manera irregular. Asimismo, el organismo que agrupa a los banqueros en esta localidad hizo un llamado a sus más de 80 miembros para que se abstengan de cometer violaciones y al mismo tiempo anunció que los operativos continuarán por tiempo indefinido. Nosotros le estamos llamados principalmente a nuestros compañeros y al país también, que un pueblo organizado funciona mucho mejor, que si tiene ideas de poner banca en nuestra provincia, pues que la eliminen de manera radical, ya no están permitidas en nuestra provincia. Desde la provincia Sánchez Ramírez, Dauri Reyes, NCDN.